Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Una de las más repetidas es estar Como tienes tantas maestrías con tantos campeones Y como puedo conseguir mi maestría 6 y mi maestría 7 lo más rápido posible Pues bien, en este vídeo os voy a decir sin trucos ni historias como hay en muchos sitios Yo os voy a decir claro que es lo que hay y que es lo más rápido que podéis conseguirlo haciendo sin más Ni trucos como digo, ni historias, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a empezar ya Lo primero que tenéis que hacer es si quieres sacar maestría ¡Ojo! Sacar maestría no quiere decir masterizar el campeón Quiero que quede muy claro porque si tú quieres masterizar el campeón Te va a dar igual tener maestría 5, que 6, que 7 Ya de hecho habéis visto muchísimas veces en mi inventario que tengo ahí un montón de chapas de maestría Y directamente se me olvida sacarle la maestría 7 Pero porque realmente no es algo que a mí personalmente me importe Ni tampoco que quiera estar ahí ¡Oh! Tengo 100 campeones con maestría 7 La verdad es que me da un poco igual Pero sí que entiendo que hay mucha gente que le hace ilusión sacarse las chapitas Y todo ese tipo de cosas Así que lo primero que tenéis que hacer es intentarlo forzar O conseguirlo lo más rápido posible en partidas normales ¡En partidas normales! Y diréis ¿Por qué? Pues básicamente es muy sencillo Porque en Ranked la gente va a ir mucho más tryhard Y tú vas a estar concentrado mucho más en más cosas Así que partidas normales Y importante, bastante Importante es que las juguéis con grupos de 5 Es decir, que te cojas 5 amigos Y digas, venga, vamos a ponernos a farmear las maestrías ¿De acuerdo? Eso es muy importante Podéis aprovechar en este vídeo para buscar en los comentarios Pues gente que quiera sacarse maestría Os podéis agregar Podéis poner, yo que sé, pues vuestro servidor Vuestro nick o lo que sea Para que os puedan agregar otros Y podáis rusear diferentes maestrías de campeones Eso por un lado Es bastante importante Lo segundo Y que es lo que todo el mundo O lo que he estado viendo Se callan y no cuentan realmente Juega fuera del rol Juega fuera del rol Para mí es lo más importante ¿De acuerdo? Es decir, es la clave del vídeo ¿Qué quiere decir juega fuera del rol? Es decir, que tú pongas, por ejemplo ¿No? Yumi jungla Y dirás, tío, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciéndome que trolee? ¿Qué estás diciéndome que trolee? ¿Para sacar la maestría? No Es decir, vosotros os cogéis Os metéis en partidas Prediseñadas ¿De acuerdo? Y seleccionas un rol ¿De acuerdo? Pues tú Como estáis en un grupo de 5 Pues dices Yo voy a farmearme la maestría con Yumi Vale, perfecto Pues te vas a coger Y te vas a poner En el... En la posición predeterminada Te vas a poner en la jungla Y te vas a pillar a tu Yumi Sí, pero no vas a llevarla en la jungla Ojito Que aquí es donde quiero que esto quede muy claro No vas a llevarla en la jungla La vas a llevar de soporte Pero la prediseñada Estás en la jungla Y eso que va a interpretar el sistema Es como Trucar un poco el sistema ¿Qué es lo que va a interpretar? Pues que estás jugando Yumi jungla Y que tienes una puntuación muy buena En comparación con gente que no juega Yumi jungla Con lo cual te van a dar la maestría mucho más sencilla Que si la jugases en la línea de soporte ¿Por qué? Porque en la línea de soporte Pues la juega muchísima más gente Va a haber gente que tiene muy buenas puntuaciones Entonces es más complicado sacártelo O puedes poner Yumi jungla Yumi top play Yumi medio O Yumi ad carry realmente Porque con Yumi Bueno ad carry yo no te la recomendaría La sacaría fuera de la línea de la botlane ¿Por qué? Porque realmente pues no va a estar nunca piqueado ¿No? Entonces os lo digo en serio Ese es el consejo más Yo que sé Hemos puesto a Yumi Lo mismo que puedes poner a Ivern top ¿No? Ivern top Y luego te lo estás ruseando Si hablamos de un ad carry Selecciona bien el ad carry Porque a lo mejor Eh... Directamente pues Yo tampoco lo pondría Yo que sé Imagínate ¿No? A Lucian Lucian ya sabemos que Lucian Se está jugando en la top lane Lucian se está jugando en el medio Lucian se está jugando ad carry ¿Dónde lo encajaría? Pumba Me lo piqueo en la jungla Y me lo llevo ad carry Tal cual Es así Pero claro Eso es llevando un consenso Entre los 5 Y entre los 5 podéis alterar un poco las posiciones Y podéis tener la posibilidad De ganar Y de conseguir las maestrías Bastante rápido Esto es lo ideal Pero esto es lo único que hay que hacer Absolutamente no Cuenta un montón de cosas El nivel de farm El nivel de farm Es muy importante Y sobre todo lo más importante También que hay que tener en cuenta En cuanto a todo este tipo de cosas Es la cantidad de veces que mueres Es decir Puedes matar a 30 jugadores Que si mueres 30 veces Te va a interpretar Como que no has hecho una buena partida En cambio Si consigues sacar O matar A 8 jugadores Pero has muerto 0 veces Pues seguramente Te van a dar la maestría También es muy importante Conseguir asistencias Es bastante importante Porque el sistema Detecta que has sido O has tenido Muchísima participación En todas las kills Es decir Cuando hablamos de matar No solamente es matar Es matar Conseguir asistencias Lo cual Lo más importante Que tenéis que tener en cuenta También es Jugar muy seguro Es decir No me voy a tirar En modo greedy A intentar sacar una kill Diveando Porque si yo lo mato Pero al final Acabo muriéndome yo Porque he tanqueado las torretas Al final No sale nada worth it No sale worth Porque es 1 y 1 Lo restamos Y queda 0 Es decir Es que es así de sencillo Tenemos que intentar Sumar muchas puntuaciones Y esas puntuaciones Van con kill Con asistencia Le resta número de muertes También importante El tema del farm Obviamente Si eres soporte El tema del farm No es demasiado importante Pero otra de las cosas Que puedes hacer Es Pues por ejemplo Me quiero rusear Mi karma Maestría 7 Pues que voy a hacer Me la voy a piquear En medio Y algunos minions Por ahí esporádicos Pues voy a poder Sacarle Voy a poder sacarle Algún minion por un lado Otro minion por otro lado Pero a lo mejor Si nos llevamos a una soraka Pues básicamente Más de lo mismo La piqueamos Otrol La ponemos en la jungla La ponemos en el medio En zonas donde no esté Normalmente O no esté englobado Ese campeón Y realmente vas a poder Sacarlo ahí Eso es lo más rápido Y yo lo he podido Comprobar con algunos Campeones De hecho Me habéis visto jugar Al taric jungla En streaming Y a pesar de que ha funcionado Pues es fácil Sacarle la maestría Con eso ¿Por qué? Porque muy poca gente Está jugando al taric jungla Y encima Pues yo Lo he jugado Me ha salido buena partida Conseguí buena puntuación De visión Que ahora iremos con el tema De las visiones y demás Conseguí hacer muchos dragones Conseguí participar En mogollón de kills Y realmente Intentaba morir Lo menos posible Y así te puedes sacar Las maestrías Bastante sencillo Entonces Más o menos Para que tengáis todos Una idea En cuanto a las posiciones Se refiere Pues básicamente Tenemos que hacer eso Ahora bien Importante Participar también En la toma de decisiones En cuanto a objetivos Se refiere Me refiero Si soy top laner Y mi jungla Estamos hablando Chicos Vamos a hacer Los dos heraldos Porque nos da más puntuación Intentad moveros todos Para que podamos tener La máxima participación En cuanto al heraldo Se refiere Eso importa muchísimo Pero importa Mogollón Tema de dragones Igual Tema de torretas Igual Yo siempre como recomiendo Estamos en una normal Da igual que te recrees Un poco Pero si puedes A lo mejor Estás haciendo un push Muy en medio Y puedes terminar la partida Si lo que quieres Es rusear Las maestrías Pues puedes irte Puedes volverte a base Puedes cargar Item y build Y coger Y irte bot Y destrozar la torre de bot Las tres torres de bot Y destrozar el inhibidor Y voy a hacer lo mismo Me vaqueo Me vuelvo E intentar tirar Las máximas torres posibles Porque eso es Al final es puntuación también Que Riot O el sistema Interpreta Que lo estás haciendo bien Y que te mereces Esa maestría Esa S Y esa S más Para poder conseguir Las maestrías Todo esto viene un poco Porque Mordecris En el caso El pobre me decía Es que con Magui De verdad tenía partidones Pero claro Que le podía fallar un poco Pues lo que os he dicho Para rusear la maestría Ponedlo fuera de rol Es que Yo de verdad Es lo que más importante He encontrado Porque mucha gente dice No te lo cuenta Eso no te lo dice Y eso es lo que Yo creo que es Bastante bastante importante Pero lo otro No podemos olvidarlo De acuerdo Recordad Es casi más importante Estar seguro Morir poquitas veces Más que conseguir Muchas kills Así que eso sería todo La verdad es que Espero que os haya ayudado Muchísimo El vídeo Sinceramente Recordad Recordad Muy importante En los comentarios Podéis ver O podéis encontrar Grupos Y demás Y si conseguís Algún truquito Y demás Pues podéis también Dejarlo por aquí En un comentario Para que la gente Pueda chequearlos Y pueda verlos Pero ya os digo Yo lo he puesto Alguno de ellos En práctica Con campeones Que a lo mejor Pues no suelo Jugar demasiado Como muchos habéis visto Pues tengo la maestría De Mordekaiser O tengo la maestría De algún campeón Que es fuera De mi rol Pero claro Yo como ruseaba Esas maestrías Pues en partidas random Que decía Pues venga voy a jugar Mordekaiser a de carry Luego realmente lo jugaba Te sale buena partida Y te dices Anda tengo maestría Aquí Tengo cofre Encima también Me ha saltado un cofre Pues como eso Pues así Consigues maestría Te puedes conseguir también Cofres de campeones Que no tengas muy frecuentemente Simplemente con estos consejos Que yo te he dado aquí Y por eso Tengo tantas maestrías Aparte porque Espameo siempre A línea de carry Por eso tengo Todos los ad carries En maestrías Y todas esas historias Así que poquito más chicos Espero de verdad Que os ayude este vídeo Y que os aclare Tontas historias Con el tema de las maestrías Y realmente No vais a necesitar Ver nada más Que lo pongáis en práctica Que me contéis vosotros Que maestrías Habéis empezado a sacar Que maestrías rápidas Habéis sacado A partir de ver Este vídeo Me la podéis compartir Por Twitter Por Instagram Y ya de paso Pues podéis seguirme También recordad Darle un buen like Y compartirlo ¿Por qué? Porque así a vuestros amigos Pues pasarle este vídeo también Y aparte Después de hacer los grupos prediseñados Pues decirles que se suscriban Que ayudan mucho al canal Así que sin más dilación Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!